para que asista en familia a Agafam, ahí se encuentra nuestra compañera Alejandra Navarro, mucha atención, vamos Alejandra que nos ofrece hoy Agafam para ir en familia con usted Gracias compañeros, muy buenas tardes, ubicados en el establo de Agafam y es que a usted en esta ocasión no hay excusa que valga si usted no tenía planes para este fin de semana pues ya los tiene aquí usted encuentra cualquier tipo de platillo, entretenimiento desde los más chicos a los más grandes en esta ocasión pues ubicados en el establo pues podemos ver los hermosos ponis, los caballos también todo el ganado y ya hay familias que andan departiendo entonces tiene todavía tiempo hoy, esta noche, el día de mañana, toda la tarde, el domingo perfectamente usted puede disfrutar en un ambiente familiar y me gustaría tal vez si alguien me puede dar el nombre de este poni, que lindo, que bonito miren ustedes que preciosura y a los niños les encantan los animalitos perfecto, un momento diferente, un espacio donde se puede sentir usted que está en el campo pero siempre aquí cerca de la ciudad, para que nos pueda regalar solamente el nombre del poni Ray White se llama ¿Y cuántos años tiene? Dos años, no, siete ¿Los alquila? Sí, cincuenta a la vuelta Ok, hágale la invitación a la gente para que venga a compartir con familia y que los jovencitos puedan también disfrutar de estos animales hermosos ¿Cómo se llama? Este se llama La Zarca ¿De qué finca es? Del Zamorano Ok, ¿y cuántos años tiene? Esta tiene cinco años Cinco años, preciosa, mire, linda Precioso, y lo más importante es que quienes terminan disfrutando de estos son los niños Podemos ver que ya hay muchas madres que vienen acompañadas de ellos para que puedan verlos y también aprovechando, si usted no quiere cenar, venga a cenar a Gafán Hay carne, asados, pupusas, comida, catracha, de todo usted va a encontrar en este lugar Muy buenas tardes, ¿vienen en familia? Sí ¿Cuál es la invitación que usted le hace a las personas que todavía no han venido? Pues que ven aquí a ver la exposición, que está bien bonita ¿Un poco diferente a lo acostumbrado en la ciudad? Sí, bien diferente, bien distinto Pues un ambiente familiar Hágale la invitación a la gente Pues la invitación para toda la Tegucigalpa, alrededores que ven aquí a Gafán, que está bien bonito, la exposición, las actividades Muchas gracias caballeros, siga disfrutando También queremos dialogar aquí con la hermosa madre ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De qué parte de Tegucigalpa viene? De Lomas de Toncontín ¿Encantada la niña por los caballos? Primera vez que los viene a conocer y anda aquí un poquito con miedo pero tratando de que le guste y a la misma vez se emociona ¿Cuál es la invitación que le hace a las personas, a los capitalinos que todavía no aprovechamos este modo de entretenimiento? No, venir a disfrutar con toda la familia Es algo que no se vive en sí todo un año Solo son una semana creo, ¿verdad? Entonces uno viene a disfrutar y a pasarla bien Bien, muchas gracias Adiós, princesa Bueno, la invitación ya la tiene abierta y por supuesto HCH también va a ser parte de esta eventualidad Vamos a estar dando cobertura para que usted pueda animarse y venir a este sector muy relajante, refrescante, fuera de la rutina Compañeros, junto a Cristian Herrera regresamos a los estudios Buenas tardes Bueno, esto es en Agafán